El año pasado el año pasado engancha bien el 16, que bien la descargó toda Acá es titular hoy para Koudelka, por lo menos hasta que estén los demás refuerzos y se recupere Meroya Tiene Huracán en la cancha Gran corte, el contraataque, contraataque que le funcionó muy bien a Huracán contra Lanús Toca Diosito Vera, la pelota rápida para que hace Defensivo de Manuel Mas, la pelota que va por el costado, domina Vera para que no se vaya, la tiene Globo Va Lucas, viene Vera, vuelve a enganchar, no se le anima a Zucchi, ahora sí, va para la zurda del centro Cocaro quería, no podía, el rebote le va a quedar finalmente a Zucchi Domina Fernando, vuelve para Manuel Mas La pelota que va para Zucchi, quiere pasar y no puede Toca ahora, el globo recuperando con Navarro La pelota para Vera, Vera y otro centro más, arriba de cabeza Noguera Se viene el globo, dominando Vera, la tira para Cócaro, buen giro de Cócaro, oh no Iban Zorrito también, la tiene Cabral, no la larga Cabral Ahora sí, descargando para Vera, el taco, buena para Cabral Solo Gese, segundo palo, eh Viene el centro, sacó muy bien del prete, volviendo Le queda la pelota a Vera, la levantó para Gese Tocando para Gese, falta, cuánta falta hizo Morel ya La va teniendo Vera, aguanta Vera, tocó muy bien para Candia Uy, Candia ¡Gracias!